Bueno, Elías, ¿dónde estamos? Cabrón, has presentado de la manera más rara de la historia, ¿sabes? Pues estamos en A Way Out, Ángel, en el capítulo 9, si no me equivoco. ¿El capítulo 16? 9. Vamos ya, venga. 16. Reventad el botón de likes. Venga, vamos a escalar esto. Tío, prefiero la otra cámara, pero mil veces, te lo juro, cuando lo parten de la otra manera. Sí, da muchísimo asco. Está mucho cringe, ¿eh? Está, está, me está dando mucho más asco esta. Pantalla normal, qué asco. Vomito. No, pero, sinceramente, yo creo que habrán recibido críticas, ¿no? De por qué no lo han hecho con cámaras independientes. Es que yo, sinceramente, pensaba que la cámara partida, cuando lo vimos al principio en la E3 y todo eso, sería para jugarlo en la misma pantalla. Pero bueno, así también está chulo. A su manera, pero bueno. Vale, supongo que podremos optar por hacerlo a sigilo o reventando, ¿no? Uf, uf. Vale. Vale, yo izquierda y a tu derecha. Vale, dame un momento, dame un momento. Yo derecha, ¿no? Vale. A la E3. No, espera. Está pasando uno. Pero si no tenemos silenciador, ¿qué falta? ¿Ah, no tenemos silenciador? No. Vale, pues a la E3. Una, dos, ya. He fallado. ¿En serio? Pero totalmente, sí, sí, sí. Se me ha ido muchísimo. ¿Qué pasa? ¿Que son los tíos que más rápido se cubren del mundo? Es que yo así no puedo jugar, te lo juro. Uf. Es que es muy mala, eh, la cámara. Recuerda que puedes rodar con la X, Ángel. Yo así no puedo jugar. Recuerda que puedes girar, ¿eh? Puedes rodar. Sí, sí. Vale. Espérate que me lo cargo. ¿Lo has matado? Sí. Vale. Así que sí, ¿eh, Ángel? Con queja. Es que me estoy rodeando muchísimo con la cámara. El sistema de coberturas no me gusta nada. Nada, nada, nada. O sea, de verdad, la única pega fuerte, aparte de las cámaras, pero bueno, al fin y al cabo, pues también el juego, pues, será su identidad. El tema de coberturas. Son fatales. O sea, fatal, 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 fatal. Muy malas, ¿eh, Ángel? De verdad. Otra placa de estas que no se ha conocido a México, tío. Es la tercera ya, ¿eh? Le estoy dando. Esto para encuadrarlo en Charter 4, que ahí... Sí. Bueno, no pasa nada. Uy. Uy, ¿bó? Pues es para decir que está apuntando para arriba. Sniper. Vale. That way. Espérate, que soy el de abajo y me he rayado mucho. Sí, yo también me he rayado. No sé. Vale, pero ¿de dónde...? ¡Uy, va, iba! Ha cubierto, ¿eh, Ángel? Más cuando... En cuanto llegues ha cubierto, que está en la caseta esa. ¡Dios! Ha cubierto. Vale, salgo yo. Vale, no se le puede disparar. No, no se puede, no se puede. Espérate, salgo yo. Rueda, rueda. Vale. Vale, tranquilo, tranquilo. Va, por él. That way. Buah, que te está viendo, ¿sabes? Ya. O sea, estoy flipando. ¿Quiere comerme? Ah, mira, ya lo veo mejor. Creo que si le soplo un poco puedo darle a Ángel. But I'm not sure. Por aquí, por aquí, Ángel. That way. Vamos, Ángel. That way, puta cámara, tío. Te va a estar rayando muchísimo. Te tienes que... Es la única manera que te concentres totalmente en la tuya. ¡Cuidado, Ángel! ¿Qué ha pasado? Se ha roto. Te iba a asustar, en plan, como que estaba rodando yo, ¿no? ¿Cómo? ¿Acabas de observar eso? Sí, sí, sí. Acabo de flipar, ¿eh? ¿Acabas de divisar esa mierda? Sí, sí, acabo de flipar. Vale, empezamos desde aquí. Espera. Wow, ¿sabes? Wow. Wow. Vale, no abras esa maldita puerta cuando esto, ¿vale? No, no, no. O sea, antes le he abierto siete veces y no dispararon ni una vez. Madre mía, casi me mata, ¿eh? Sí, antes sí que te ha disparado. Antes sí que te ha disparado, Ángel. Ángel, rueda. Rueda. He rodado, lo que pasa es que he rodado muy lento. Que me parece mentira que no haya jugado al juego, cabrón. Ya, pero es que no te habías puesto a cubierto, solo te quedaba rodar. Es que ahora te he matado un tiro. Antes no he matado un tiro a este hijo de puta. Es depende. Si te da... Es como si te da estando cubierto, por así decirlo. Vale. Venga, dispara una vez más. Vale, te está disparando. Hija de puta, tío. Luego cuando te caigas, no abras la puerta. ¿O quieres ir tú para arriba? Me da igual. Venga, pues ve tú, por arriba. Me da igual. Es que ahora te tendré que ayudar a subir y ya está. Me margen. No, tendrás que ir a acabar con él. Yo creo. Mátalo, mátalo, Ángel. ¿Y ya está? Pero no lo mata. No lo sé. Podría ser útil. Oh. ¿De dónde vienen? Tengo un burrote aquí. Vale. ¿Y a dónde tengo que ir? Vincent, cobráme. Vale, está ahí. ¿Los ves, no? Sí. Madre mía. Se te ha dado, hijo mío. Vienen más, ¿eh? Madre mía. No serás el tío más rápido cubriéndote el mundo. Oh, oh, oh. ¿Te han reventado mucho? No, no. Estoy bien, estoy bien. ¿Te lo has cargado ese? Sí, pero me queda uno más dentro. ¿Dónde? No lo veo. No lo sé. No me sale triangulito. No, no. Por nada, nada más. Lo he matado yo antes, creo. ¿Eh? Sí, Dios. Vale, pero para, cabrón. Que no sé si... Mira. Están ahí. Uf. Buah. ¿Sabes qué iba a hacer? Tirar una granada, tío. Te lo juro. Vale. No puedes, no puedes darle. No. Ya está. Vale, vale. ¡Oh, que vienen más, eh! Buah. ¿Cómo rodáis así de rápido, tío? Enseñadmelo. Vale, tengo que matar al de arriba. Me revientan. No te dará ninguna en la cabeza. Ni una. Venga, asómate. Solo queda ese. ¿Te vas a asomar o no vas a asomarte? ¿Qué? Dios, que te vayas ahí todo flipado. Con la navaja. Vale. Y ahora por aquí, ¿no? Sí. No lo sé. Otro arriba. Arriba. Vale. ¡Dios! ¡Madre mía! Me ha hecho el aimbot, Ángel. ¡Madre mía! ¿Y tú dónde te estás cubriendo? ¿Qué pasa? ¿Me puedes disparar a mí, Ángel? No. Te espero. Venga, te hago un baile de Fortnite. ¿Pero dónde hay que ir ahora? Ah, no lo sé. Por aquí arriba, ¿no? Yo estoy yendo por aquí. ¿Puedo subir? A ver. ¿A dónde estaremos yendo, Ángel? A que nos lo diga la gente por el chat. ¿Dónde? Vale, he hecho ahí una animación un poco rara, ¿eh? Sí, claro. ¿Y esta cámara o la cambian ya o me suicido? Pues tiene una pinta de que para las zonas de Suter son así todo el rato, que vamos. Pues, qué putísimo asco. Uf, me ha dado un tirón, ¿eh? Ahí no sé si un lagazo o qué ha sido eso. A mí también, a mí también. Vale, no vayas muy apresurado, Ángel Cruz. Es que quiero que cambie la cámara, tío. Que no, que no. Que ya te digo, que tiene pinta de que cuando llevamos armas es así todo el rato. Porque cuando las probamos era así también, ¿no te acuerdas? Sí. Bueno, por lo menos podemos rodar, ¿sabes? Que es algo que ya se podría hacer sin llevar arma, la verdad. No sé. ¿Qué llevas? Ah, vale, pensaba que ibas a coger una torreta o algo, te lo juro. No sé por qué. Todavía guapos. Para guapos tú, loco. Wait, wait. Wait, wait. Vale, ahí tres, cuatro, cinco creo. Seis. He contado seis en total. Vale, pues yo voy por aquí. Yo con esta cámara me pongo a disparar ya, ¿sabes? No, 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 no te pongas a disparar ya. Espera, dame un momento. Vale, tres. Una, dos y tres. Vale. ¿Vas bien? Sí. Mira, te he dado en toda la mocha, hermano. Mira, sí. Madre mía. Madre mía. Qué falsedad, hermano. Vamos. Pues nada. Ven. Pero. O sea, he flipado, te lo juro. Cuida, cuida, cuida. Que hay más, tíos. Nos hemos flipado un poco. ¿Dónde están? Ah, sí. Vale. ¿Qué haces, titulándome? Ve, tenemos armas. Tenemos balas infinitas, que diga. Podemos ahí... A ver. Quemarlas. Tenemos que ir subiendo, ¿no? Supongo. Más peña. Tiene que se rompe todo, ¿eh? Sí, sí. Frostbite, ¿sabes? Venga. Die, motherfucker. Por aquí habrá un montón de cosas también, supongo, ¿eh? Pero no estamos mirándolo. ¿Hay enemigos? Sí. Hostia, que sí hay enemigos. Tío, ¿cuántas balas necesitáis? Uf, que me han puesto bastante, ¿eh? Bastante sensibilón. Los fills, ¿no? Uf, finito, finito. Vale, ten cuidado que se han quedado dentro, ¿eh? Pero habrá que ir por aquí, Ángel. Habrá que ir por aquí. Yo voy a ir por la puerta principal. Espérate, pero por aquí tampoco podemos ir. Quiero levantar. A puerta, a ver. No podemos. ¿Qué es esto? El camionato, hay que empujarlo. Vamos, Ángel. Haz fuerza. Se nos va. ¿Por qué sueltas? Vamos a atropellar a una persona, no lo sepas. ¿Qué cojones? Porque hemos hecho eso exactamente, no lo pillo, ¿eh? No, yo tampoco. Ah, vale, porque hemos roto la valla. Ah, vale. No lo podíamos saltar sin más. Espérate, ahí hay un punto. Tenemos que ir hasta el punto, creo. ¿Pero por dónde? Guau, pues estamos lejísimos, entonces. ¿Es por aquí? Aquí hay más armas. Para cambiar... ¿Vas a cogerte otra? Voy a coger el... Sí, en este. Es de ráfagas, ¿eh? Que no existes en su momento. Es de ráfagas. Ya. Vamos. Hey. Pero... ¿Esto entonces qué es? ¿Como una zona que hemos descubierto o...? Eso parece. Somos los putos ambos. De los esterex. Pues nada. Ehm... Estoy pasando mazo de mal, ¿eh? No te preocupes, Ángel. Después de la calma siempre viene una tormenta de co... Pues no, no parece que sea por aquí. ¿Y qué hemos hecho exactamente? ¿Ahora? Hemos venido de ahí. De arriba. Aquí no podemos ir. A ver, ¿será por aquí algo? Rompe el cierre. Mira, Ángel, sí. Había que venir por aquí. Bueno, una cosa que ganamos es todo el juego, que de repente hay que hacerla. Ya. Bueno, está bien. Vamos, a la de tres. Una, dos y tres. Madre mía, ¿no? Yo quiero esa AK-47 también. No será el más flipado del mundo ese, hombre. ¡Vamos, vamos! Yo quiero esa... X-47. ¿Pero qué hacen disparando a través de eso? ¿Les estás dando? No. Ni de coña, ¿no? Estoy diciendo que disparamos a través de la puerta, pero... Yo creo que se romperá en un momento dado, ¿eh? ¿Ángel? No. No, no, tienes que disparar. ¿No tenemos que disparar? Tienes que disparar, tienes que disparar tú para distraer. Vale. Dispara cuando lo tire esto. Vale, ya. 3, 2, 1, ya. Vale. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, yo creo que están muertos, ¿no? Remátales, remátales por si acaso, Ángel. Sí, sí, porque, madre mía, tiene pinto de que... Que estos se mueven incluso después de muertos. Tiene pinto de que flipas, ¿eh? Madre mía. Qué muerte y destrucción en un momento, ¿eh? Si es que en cuanto algo se vuelve shooter, tío, es acción. Sí. Asegurada. Mira, estamos en la piscina esta, ¿no? Salió en la calle de cinemática. Ven aquí. No, porque ya estamos en su casa. Sí, lo vamos... ¡Eh! ¡Buah! Ese ni lo había visto, Ángel. ¿Tú lo habías visto? Sí, tuve miedo. ¿Ya está, no? No, que va. Sí, ya está. Madre mía. Tiene más gentuza. Espérate, me pongo yo en cobertura aquí. Pero déjame ponerme... Ahí. Vale. ¡Uf! A ver, a ver, que están ahí. Es que están en el segundo piso también, ¿eh? ¡Uf! ¿Cómo me han puesto? ¿Y a ti? No, tú me ha quedado. No, me voy bien. Vale. Vale, yo creo que ya está, ¿no? ¿Ángel? Creo que sí. Voy, voy, voy. Este hijo de puta se va a enterar. Pero qué bueno. Hemos venido, hijo de puta. Hemos venido a jugar. Le doy ya. Clank. Pensaba que iba a ser un slow motion, ¿sabes? Madre mía, ¿qué pedazo de casa es esta, tío? ¿Es el Museo del Louvre? Madre mía. Cabrones, ¿pero qué tiene? Un chin-aleg. ¿Un granadas? Sí. Pues es un chin-aleg, por cojones. Vale. Como han puesto ahora mismo. Vale, Ángel. Estoy haciéndoles daño donde más les duele. En las joyas. ¿En la cabeza? No. En las joyas, Ángel. En el arte. Hay que romper los jarrones. Hazme caso. Mira. ¿Ves? Así se ponen nerviosos. Mira. Los he roto yo, ¿sabes? Los tenías tú. Yo te hice más rabia, tío. No puedo disparar bien. Ya. Pero bueno, está bien, ¿sabes? Que no seamos ahí dioses de las armas. ¿No? Sí. Le da realismo. No puedo disparar bien porque se me ponen las mierdas estas delante. Ya. Oye, ¿qué ha pasado por aquí? Esto es un poco falso, ¿no? Ese suelo. Venga, asómate. Eso es. Venga. Ya está. What the fuck? Que te ha dado, ¿eh? Totalmente, ese hijo de puta. Como me dice que estos son enemigos infinitos, ¿eh? Madre mía. No, no son enemigos infinitos. Vamos, tiene que ir moviéndonos para adelante, digo. Ya, ya, pero no son... Voy, ¿eh? Le entro. Estamos los dos. Dale, Ángel, dale. Que no se mueva. What the fuck? Dios, toda una colleja. Madre mía. Ah, tonto. Pero no jodas que se acaba ya aquí el juego. A ver, ¿qué pasa? Dios. Sale ese imbólico de la conexión abajo. No te estás cayendo, ¿no? No, no. Me sale la cinemática de cómo se está... Magullando. Pero no jodas que se acaba ya el juego. Es muy corto. Mira, qué tío más responsable, ¿eh? Va a dar su última reunión a un stand-up. No te piensas ni siquiera. ¡Slidele! Vale. Aquí vas. ¿Qué hacemos? Vamos a estilo Leo, venga. ¿Estilo Leo? Sí. Lo dices porque es el sangriento, ¿verdad? Sí. Hmm. Me encanta la sangre. Todos hemos hecho dos tirolías en este video. Ahí va. Ahí va. ¿Te imaginas ahora Leo le dice... No, Vincent, vamos a hacerlo a tu manera. No, Luke, soy tu padre. Madre mía. Si tomas las opciones, tío, cambiará al final o algo, tío. O sea, diferentes. Por ejemplo, lo de la gasolinera y todo eso. O lo de la casa cuando lo hicimos a la otra manera. Sí, lo cambias. Cosas como... Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Que a lo mejor en la gasolinera no nos habría perseguido ni siquiera la policía, ¿sabes? Ni habría hecho el amago de perseguirnos, por ejemplo. No lo sé. No lo sé. Depende. A lo mejor lo robábamos infiltrándonos, ¿sabes? Y no se enteraban. Yo qué sé. A saber... A ver qué hay en la caja fuerte. La joya esa, ¿no? Algo flojo. Sí, ahí está la joya. Y algo ahí que parece explosivo o algo raro. No es un cargador, creo, ¿no? No sé. No creo que tenga un cargador ahí dentro. Sí, tenía una pistola. Me la caja fuerte. Madre mía. Oh, oh. Joder. Vale, me estoy moviendo yo. ¿Qué hago? ¿A dónde me muevo? Vale, empujar. Aquí puedo empujar. No lo sé. Vale, sigue, sigue. Continúa. Espera, a ver. ¿Qué hago? ¿Pero cómo...? Ahí. Dispara. Ahí está. Madre mía. Madre de Dios. Madre mía, ¿no? Guau. Revíéntalo, Ángel. Revíéntalo. Madre mía. Madre... Está cayendo todos los tiros en la cabeza encima. Yo le he dado en el pene. Nos hemos pasado. Muchísimo. Se le ha puesto rojísimo. Mira su cara. Madre mía. Nos hemos pasado muchísimo con los zapacks. Lo que me ha molado es que supuestamente le han quedado los balazos que le hemos dado, ¿eh? Ángel, en la cinemática. Sí, sí. Porque yo le he dado en todo el nepe y estaba. Hostia. Madre mía, ¿pero eso qué es ya? El ejército. Mira, hay dos motos. Hay varias. Sí, hay varias. Oh, oh. Mierda, ahora se ve la número 13. Estamos bien jodidos. Oh, shit. Para ver cómo son los controles. ¿Tiene que poner 360, en serio? Hostia, ¿es verdad? ¿Pone 360? ¿Te imaginas ahora poner la tuya 89? Ojalá. Espérate, que creo que tenemos que manejar nosotros, ¿eh? ¿Manejar? Yo no estoy para manejar ahora. ¿Bebiste, Wade? Bebí. Fue por la volada. ¿A qué velocidad ibas? Entre 60 y 800. ¿Kilómetros per hora? ¿Per hour? Julio. Madre mía, me está saliendo ahora otra vez el símbolo de conexión. A ver. Vale. Ya está. Mira, sí que pone 360, ¿sí? ¿Cómo serán los controles de estos? Con R2, supongo, ¿no? Alcantillábamos al revés las motos, ¿no? Espérate. Vale, vale, vale. Buah, está. Hostia. Antes no llevabas tú la azul y yo la otra, tío. ¿Qué me estoy rayando? No, llevaba yo la roja, creo, ¿no? De 360. No lo sé. Hostia. Madre mía, Ángel. Vale, 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 vale. Buah, a mí me han dado. ¿Pero por qué te están reventando a ti tanto y a mí ni una bala? No lo sé, no lo sé. Buah, te están poniendo, te están curtiendo la ICAPRO. Vale, no pasa nada, no pasa nada. O sí pasa, no lo sé. Espérate. ¿Por qué tienes un vehículo delante? ¿Dónde estás tú? No lo sé. No tengo ni idea, Ángel, de dónde estoy. Vale, estoy contigo. No te acerques a mí. Por el puente, por el puente. Yo me he ido por otro lado, no ha sido puente sin querer. Vamos, vamos, vamos. Hostia, casi te cae con la cara, ¿no? ¡Dios! Mami, al árbol que te lo... ¿Qué ha pasado ahí? No lo sé. Ahora estoy recibiendo yo, Suts. Claro, porque vas tú en última hora. What the fuck? What the fuck acaba de pasar. Madre mía. Yo no quiero más. ¿Qué ha pasado? Un camión, tengo detrás. Vale, vale. Que con esta cámara no se puede hacer nada bien, te lo juro. Hostia, pedazo de salto creo que voy a hacer. Y yo. O no sé qué pasa aquí. Los dos. Nos cruzamos. ¡Ah, que no! No puede ser. ¿Has visto mi cámara? Sí, sí, sí. Acabo de flipar. Qué guapo, tío. Me ha recordado a un juego en el que... Uncharted. Sí, sí. Uncharted, sí, pero no sé. Me ha recordado a un juego que ahora mismo no... No caigo, tío. No me acuerdo cómo se llamaba, macho. Hostia. ¿Qué ha pasado? Madre mía. Me curten. Me curten la vida. Madre mía, que me están haciendo focus, que no dejan de disparar. ¿Lo estás viendo? Sí, sí, sí. Te están dando a ti, pero muchísimo. Y ahora a mí. Claro, porque ahora vas tú el último. Vale, vale, vale. Lo estamos haciendo bien, Ángel. Like a fucking pros. Hemos llegado a la playa, ¿eh? Vale, sigue tú por abajo que voy por arriba. Me voy a reunir contigo. ¿Qué nos ha pasado? Una granada, ha dicho, creo. Vale, corre, 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 corre. Madre mía. Granada o lanzamisiles o qué coño es esto. Lanza misiles, supongo, ¿no? ¿Qué será realmente? Madre mía. ¿Pero a pedazo de huida esta qué? No lo sé, no lo sé. Pero íbamos como un minuto y medio, ¿no? De huida. What the fuck, chaval. Flipas, ¿eh? Flipas. Hostia. Madre mía. Me están poniendo fino. Ya está, ya. No, no, ya está. Vale, a mí no me siguen ahora, creo. Mierda, qué explosión. Mierda, qué explosión. ¿He muerto? ¡Corre, Dios mío! No me jodas. Vale, voy a ayudarte. Sube. Vamos. Qué guapo, tío. Empieza a darle, empieza a darle. Al coche. Madre mía, Ángel, qué guapa está esta huida. De lo más guapo que ha habido en el juego, yo creo ¿No? Hombre, creo que es el final, ya Ya nos hemos vengado ¿Lo has matado? ¿Lo has explotado? Vale, vamos por el salto, Ángel, que siempre está más guapo Cuida, va a venir otro, va a venir otro, mira ¡Ah, es el avión! Y una mierda, nos tenemos que montar en marcha, Ángel Madre mía Mátalos, mátalos, mátalos Ya está, ¿no? Ya está No llego, ¿eh? Lo estoy pisando, pero no llego Vale, ahora ¿Qué? ¿Dónde has ido? No lo sé ¿Qué ha pasado? Pero que hay algo volando ahí, ¿lo ves? Me tengo que acercar a un cargador Pero por el otro lado, coño, es por el otro lado Me cago en todo Vale Se ha ido sin nosotros, lo he hecho mal ¿Lo he hecho mal o es otra alternativa? Lo he hecho mal, ¿verdad? Yo creo que sí, que lo he hecho mal A ver, que supongo que empezará desde que te recojo O a lo mejor, ¿no? Sí, sí, efectivamente Venga, dale Cuidado, que recuerda que viene uno aquí Ahí, ¿le estás dando? Sí Dale, dale, dale Al otro Ahí está, vale, ya está Ay Vale Lo estoy pisando, ¿eh? Hostia No puede ser Vale Qué guapo, ¿no? Dios La motos La motos La motos, las motocicletas Qué guapada de persecución, Ángel De verdad, es increíble Que se acaba de raro, ¿no? Realizan un charter cooperativo, tío Ojalá, pero cooperativo al 100% Plan como este Vincent Vincent No vas a escucharme decir esto mucho Pero gracias Gracias Están exhaustos, Ángel Se acaba Ya vale Es una buena idea Emily ¿Tienes un pene y papel? Espera, ¿ahora? ¿Por qué no? Es una larga camino ¿Tienes algo mejor que hacer? No, realmente Vale Ahora tengo que hacer un minijuego de escribir la cata La A con la O es A ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Habrá una cinemática final, ¿no? ¿O algo? Los créditos No, hombre Algo antes de los créditos Reunión con la familia Y créditos Mira, Ángel Dale El quick time event para hacerlo Ahora le dice Lo siento, Carol Al final me voy con un chico que he conocido Al final yo soy de un asesino De verdad He matado a 50.000 personas Oye, ese avión no se mueve externo Déjenme manejar Bueno ¿Estás seguro? Sí Estoy bien Leo ¿Qué? Sí ¿Estás ahí? Sí Parecía que estaba cayendo en picados Sí Sí Qué música más épica, ¿no? Me encanta la música que está sonando ahora mismo The ending Aterrizado un poco rápido, ¿no? No sé ¿No estará esperando la policía o algo aquí? Porque, no sé Es un poco raro que salga ¿Qué cojones? Pues la puta poli ¿En serio? Es la piloto La que nos ha traicionado Sí Pero tiene toda la pinta Porque ya no la apuntan, ¿no? No le están apuntando a ella No se está mirando Sí Totalmente He hecho de coña De la policía De hecho es que no se oía nada Ni nada Me parece tan raro Que lleguemos ahí Aterrizar con el avión y todo Sí, es la piloto Tiene cara de mala hora, ¿eh? A la que lo dices, sí Debemos darnos cuenta antes ¿Y ahora qué va a pasar? Madre mía, la nariz Nunca la habían puesto tan cerca, ¿sabes? ¿En serio? ¿No nos detienen? Bueno, supongo que sí Aquí viene el sheriff El comisario Dios sabe lo que ¿Ahora que vuelve a salir de la cárcel o algo? ¿O qué va a pasar ahora? No lo sé Ahora es cuando comienza el juego ¿Te imaginas? Hombre, es que ya un poco ¿Cuánto llevaremos? Cinco horas O si no llega Pues es poquilla de cinco horas ¿Qué? Se la ha guardado, ¿eh? ¿Qué demonios? Eres un traidor, Ángel ¿Cómo voy a ser un traidor? Pues si está en la cárcel contigo y todo Pero tú llegaste nuevo ¿Qué pasa? ¿Que te ayuda a salir o qué? Espera, espera, espera Tú llegaste nuevo Me has traicionado ¿Pero para qué te voy a traicionar? O sea, te he ayudado a salir ¿Para qué? Para pillar al otro O sea, para matar al otro O lo que sea, ¿no? O para recuperar eso A ver No lo sé Ah, mira Aquí es lo del intercambio que hicieron ¿Te acuerdas? A ver ¿Qué pasa aquí? No sé Ah, tú nos estabas mirando desde lejos, creo No, soy ese Mustang Soy un Transformer Es una escucha, ¿no? O algo así Sí A ver ¿Qué dicen? Pero yo sigo diciendo que te parecías al otro No tiene mucho sentido, tío Que me haya metido en la cárcel para sacarte Espera, espera A lo mejor ahora lo explican Sí, 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 seguro que tú eres Aquí te vas ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Ah, es más 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 que pensaba Es más 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 que pensaba Es más Es más Un placer de hacer negocio con ustedes Tú también Bien, él tiene Finalmente ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡No, Gary! 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 ¿Pero qué ambulancia van a llamar si tiene un tiro en la cabeza? ¡No, Gary! O sea, da igual lo que tarden Sinceramente ¿O no? Yo diría que sí Puede que no, puede que lo salven Mucha tecnología ahora Espera, espera ¿Dónde está Harvey? ¿Dónde está el warlock negro? ¿Qué, estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero qué pasa? ¿Que es una de las joyas ahí más caras del mundo o algo así? ¿O qué? Debe ser, ¿no? Podrían haber empezado con eso, el juego o algo, no sé Bueno, pero tienen una narrativa distinta, está bien Mira, ahí estás tú Una gente gordona No va a decir una palabra Sí Aquí, aquí van a explicar eso, yo creo Sí Sí, ¿ves? A ver, si lo quería, simplemente no tendría que haber llegado al final para matarlo O sea, hubiera dicho, pues está en esta casa, ya podéis irme a ir a gente ¿Sabes? Y además la joya no la han recuperado todavía, ni siquiera, ¿no? Sí, creo, ¿no? Creo que no, ¿no? Sí, creo que lo ha cogido cuando... Cuando me ha intentado coger a mí, el malo Creo que sí ¡Hala! Toma, Ángel ¡Hijo de puta! Lo vamos a ir dejando por aquí, ¿no? Sí Sí, porque tengo la situación ahora mismo Ya no vemos el siguiente capítulo Chicos Así que nada, en el canal de Lías estará ¡Hasta ahorra! ¡Chao! ¡Chao! Gracias.